Carrera igualadísima en el circuito de Spa. Y es que a pesar de haber tenido una carrera en condiciones de seco y no salir un safety car, los líderes han llegado menos de un segundo a meta, con distancia mínima y lucha por todas las barrillas. Con lo que sin más vamos a repasar lo ocurrido en este Gran Premio de Bélgica 2024. Porque del último al primero, vigésimo no encontramos a Juan Yuzu que ni siquiera ha podido terminar la carrera, abandonado por problemas en su kick sauber desde las primeras vueltas, teniendo que meterse en boxe. Decimo noveno, Nico Hülkenberg, lo que ha sido una mala carrera para el alemán, como pocas nos tiene acostumbrados este año, en la que no ha tenido ritmo. Quedando por detrás de décimo octavo Logan Sargen, distanciado de su compañero y tampoco sin mucho ritmo. Decimo séptimo, Yuki Sonoda, que también se ha visto bastante perjudicado, sobre todo la estrategia de dos paradas que le ha mandado bastante atrás. Con exactamente igual décimo sexto, Valtteri Bottas, que hacia la parte final de la carrera tenía que decidir entre parar o no parar, rodando la décima posición, pero las gomas no le han aguantado, ha tenido que meterse en boxe y ha perdido su opción a punto. Con décimo quinto, Kermang Nusen como el hat mejor posicionado sin poder destacar demasiado, mientras que décimo corto se dio Pierre Gasly, que también estaba rodando las posiciones de puntos, pero hacia la parte final de la carrera ha caído y no ha podido puntuar. Con décimo tercero, Alexander Albon, otro que también podría haber llegado a puntuar hoy, estaba rodando en el top 10 durante casi toda la carrera con el William, pero esa estrategia de dos paradas no le ha funcionado. Con décimo segundo, Lance Stroll, como uno de los primeros que probó la estrategia de una parada y casi casi le funciona bien quedándose muy cerca de los puntos. Décimo primero, Daniel Ricardo, que hacia la parte final venía muy rápido con gomas frescas, pero no ha podido puntuar y se ha quedado a las puertas. Mientras que décimo llevándose ya un puntito, Esteban Ocon. Muy buena carrera de nuevo por el francés que salía hacia atrás y ha remontado y ha aprovechado los problemas de sus rivales para lograr los puntos. Exactamente igual que noveno Fernando Alonso. En la salida de Pocah se encuentra con Lando Norris y pudieron acabar allí su carrera, pero es que ha quedado muy bien el estropicio para mantenerse en omenos. A partir de ahí, el action party no tenía mucho ritmo y cuando tuvieron que decidir, eligieron no parar, manteniéndose con neumáticos más viejos y esperando a que pudieran aguantar, funcionándole a la perfección. Dos puntos y algo de esperanza para el parón veraniego. Octavo, Sergio Pérez, que recordemos que salía segundo y era una de las grandes bazas para lograr la victoria, pero ya desde el principio la carrera se le coló Lewis Hamilton y desde entonces ha ido perdiendo posiciones y posiciones cayendo hasta terminar ahí, lo que ha sido otra mala carrera. Séptimo, Carlos Sainz, que también salía bastante atrás hasta una mala cual y ayer y pese a todo, poco a poco ha conseguido ir remontando, también alargando la vida de sus neumáticos, quedando séptimo. Sexto ha sido Lando Norris, que tras una mala salida a toda su carrera se ha venido al estropicio, teniendo que a partir de ahí meterse en tráfico y recuperar posiciones y terminando por detrás de Mark Verstappen en la quinta posición. En lo que recordemos que salía P11 por las penalizaciones y sin embargo ha ido remontando y remontando, aunque con más dificultades como el otro año. Esta vez no ha conseguido lograr la victoria, pero sí quedar por delante de su principal rival. Cuarto ha sido Charles Leclerc, que mantuvo el liderato en el principio, pero tras pasarle Luis Hamilton estuvo gran parte de la carrera manteniendo la segunda posición y sin embargo hacia el final ya ha ido cayendo bastantes posiciones y no pudiendo entrar en el podio. Con eso sí, tercero Oscar Piastri, que ha aprovechado el buen rendimiento y el aire limpio en el McLaren para ganar poco a poco puesto y puesto para casi casi lograr la victoria y es que se ha quedado a menos de un segundo del triunfo. Porque es que segundo y con todas las papeletas de llevarse una victoria ha estado Luis Hamilton. Tras ponerse líder adelantando a Leclerc, se mantuvo ahí durante toda la carrera, haciendo dos paradas y teniéndolo casi hecho desde la mitad de la carrera. Sin embargo, todo cambiaría con la aparición de Joe Russell, ganador del gran premio de hoy. Y es que el británico venía de bastante atrás, fue remontando puesto y a la hora de la verdad cuando estaba rodando líder virtual, todavía tenía que hacer una parada, tenía 7 segundos a Hamilton detrás y decidió mantener al neumático viejo, gestionar la distancia y luchar por la victoria. Y es que en efecto a 4 vueltas para el final su compañero le estaba atacando, pero el británico aguantó muy pero que muy bien la embestida y consiguió llevarse una victoria contra todo pronóstico. Lo que ha sido un impresionante doblete para Mercedes y un auténtico carrerón en la que los líderes han terminado a poco más de un segundo. Así que tras un fin de semana tan completo, llegamos al pelón veraniego, un mes de descanso hasta la próxima carrera en Holanda, hasta entonces poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.